Hoy nos encontramos inaugurando el nuevo área de odontología del Hospital San Camilo de Areli. Un área muy agradable, con todos los equipos nuevos, muy buena dotación y unos espacios muy acogedores para todos ustedes. Aquí en el área de admisiones, la niña Gloria le recepciona los documentos, lo ingresa para que el odontólogo o la odontóloga lo llame y se sienta a esperar tranquilamente, de una manera muy cómoda, con aire acondicionado. Luego, cuando ya el odontólogo o el profesional va a llamarlo, entonces se dirige hacia este área, como vemos, es un área muy bonita, el acceso a los consultorios. Entonces, esta puerta de vida, como tal, es el área de espera a los consultorios. Vemos, por aquí podemos ver que se encuentran cada una de las unidades con su consultorio separado. Este es el consultorio 1, debidamente señalizado, muy bien organizado, que es el consultorio de higiene oral. Entonces, vemos la higienista, ella va a ser la encargada de atender a toda la población en esta área. Como vemos, son unas unidades nuevas, totalmente una dotación muy adecuada para prestar un adecuado servicio, muy buen servicio. Por aquí venimos, están todos los otros consultorios, ya son los consultorios de las dos odontólogas, están las dos profesionales aquí, con la auxiliar de odontología. Y este es el consultorio 3, encontramos también a la doctora Mariana, ya con la higienista, con su espacio, va a tener todo el tiempo su unidad para prestar la atención adecuada para programas de promoción y prevención, las dos odontólogas para hacer sus tratamientos, sus citas de primera vez y todos los servicios que aquí se les puedan brindar. Este área es el área administrativa, aquí se va a encontrar una pequeña oficina donde se va a guardar todo lo asociado a la coordinación de odontología, como tal, informes, documentos. Recordemos que historia clínica, no porque historia clínica, va en el sistema, en la parte de atrás van a estar los equipos para que cada una de las odontólogas y la higienista ingresen la información a la historia clínica y todo como el tema asistencial. Y este área, es el área de rayos X, siempre ha existido porque tiene unas características especiales, entonces es muy difícil mover este área. Estos son unos muros plomados, puerta plomada, pero se adecuó, se le hizo como para que quedara un conjunto muy bonito toda esta área que es nueva. Crucial, urgencias, farmacia, laboratorio, yo no sé si ustedes conocen el laboratorio, obviamente, es un espacio muy pequeño, ¿cierto? Para el número de pruebas que ya estoy haciendo casi que diario. Entonces, son espacios que la idea es meterlos en un proyecto, ¿cierto? Que ya se está gestionando ese tema, para que mañana ustedes digan, juega madre, inauguramos muy bonito ya urgencias. Farmacia, laboratorio, el tigre quedó hermoso, ese es como el plan. Este año se nos está acabando, definitivamente venimos, como lo decía el alcalde, gestionar en pandemia ha sido muy difícil, pero la idea es, por lo menos este año, lograr que nos le den vía libre a una cosa que se llama, cuando nos va a presentar un proyecto de infraestructura, que es el tema de análisis de estudios y diseños, que es donde le dicen, vea, esto vale esto, estos son los planos, este es el presupuesto. Ya con eso, eso vale un dinero, y un dinero considerable. La idea es que la gobernación nos va a ayudar con ese tema, ¿cierto? Ya con eso, irme posteriormente, o irnos a amigos que nos ayuden desde el ministerio, a tratar de mover esos proyectos y que de allá nos puedan apoyar con todos los costos que pueda tener, obviamente, una intervención de infraestructura de este tamaño. Porque el hospital sí se quedó viejo, pequeño, pero es normal, es normal, o sea, todos nos vamos a envejecer, pero entonces ya uno se echa la pinturita, o se estira la arruga, eso intentamos hacer con el hospital para que se vea un poquito más bonito. Gracias por ver el video.